Nunca pensé que encontraría Yo te odio, que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos Olvidarme, olvidarme de quien sos Odio de vos, tu sonrisa ganadora Esos ojos verde, cielo y tu forma de mirar Odio de vos, como se mueve tu boca Lo que siento si me rozas, lo que dices al hablar Odio de vos, que no te odio Ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Lo que creo que te amo más que a nadie, más que a todos Yo te amo, yo te amo, no te odio Me pasan tantas cosas juntas Que se me parte la razón En mi cabeza yo te odio Y mi corazón, mi corazón está con vos Será el comienzo de una historia Será tal vez un gran amor Es tan intenso lo que siento Es tan grande, es tan grande esta pasión Odio de vos, esos lucros de princesa Esa risa que es tan fresca en tu carita de muñeca Odio de vos, tus colores, estribeos de sillos, tules y tus flores tan hermosa y diferente Odio de vos, que no te odio Ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie, más que a todos Yo te amo, yo te amo, no te odio Odio de vos, esos lucros de princesa Esa risa que es tan fresca en tu carita de muñeca Odio de vos, esos colores, esos tridentes y tus tules y tus flores tan hermosa y diferente Odio de vos, que no te odio Ni un poquito que me gustas y que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie, más que a todos Yo te amo, yo te amo, no te odio